Ok, muy bien. Entonces, listo, ya comenzamos a grabar. Me presento, buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Miguel Arisa, colaborador de la Secretaría General y quien los está acompañando en la mañana de hoy y orientando y moderando la agenda del orden del día. Darles la bienvenida a este acto de sustentación pública, acto que hace parte de los reconocimientos que establece el decreto 1279 de 2002 del Gobierno Nacional y nuestro acuerdo 038 de 2002 del Consejo Superior, que es el Estatuto Profesoral de la Universidad Pedagógica, en el cual un profesor que aspira a la categoría titular deberá realizar la sustentación en un acto público ante los evaluadores externos y el evaluador interno de la productividad académica que presenta para ascender a la máxima categoría de los profesores de la universidad. Dicho lo anterior, un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional. También damos un cordial saludo de bienvenida a los evaluadores externos, a la evaluadora interna y por supuesto un saludo muy especial a la profesora Livia Pérez de la Torre. También un saludo a la doctora Gina Paula Zambrano, secretaria general, quien nos acompaña el día de hoy en representación de las directivas. A todos, gracias por su asistencia. Siendo las 10 y 4 de la mañana, 16 de abril de 2021, damos inicio a la sustentación pública del artículo publicado en revista indexada tipo E titulado La educación de los sujetos con discapacidad en Colombia, abordajes históricos, teóricos e investigativos en el contexto mundial y latinoamericano. Para el ascenso de categoría de asociado a titular de la profesora Livia Vélez Latorre. Lecturas del orden del día. Disculpame un segundo, es que se salió una de las jurados externas, parece que la sacó Teams y me está escribiendo por aquí por el interno que volvió a reiniciar su equipo. No sé si esperamos o bueno, tú dirás. La profesora Livia, ¿dónde está? Sí, de pronto le cuesta una... Sí, es necesario que ella se encuentre durante la presentación. Sí, se salió. Permítame. ¿Que le ingrese? Sí, permítame porque sí es necesario que se encuentren los 13 evaluadores. Permítame un momento, ya nos ponemos en contacto con ella. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, siempre vamos a tener problemas técnicos Les pedimos excusas De todos modos, cuando ingrese la profe Voy a retomar donde me quede Digo un poco de paciencia, por favor No te preocupes, gracias Muchas gracias, profe Gracias 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 Les pido un poco de paciencia Ya nos comunicamos con la profesora Liliana María Está teniendo problemas técnicos con su equipo Nos pide que por favor le demos unos minutos Mientras se vuelve a conectar Entonces agradezco un poco de paciencia Ya la estamos ayudando Gracias 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 Profe Liliana Ya te tenemos de nuevo en la sala Ay, qué pena Buenos días Me disculpa No sé qué le pasó al otro equipo Bueno, pero ya Ya estamos acá Nuevamente Listo, profe Muchas gracias Entonces, bueno Recomiendo hacer el micrófono Nuevamente Buenos días para todos Voy a retomar En la lectura del orden del día Agradezco a todos por su paciencia Problemas técnicos que nos ocurren en estos días Bueno La invitación iba en que la sustentación pública del artículo Publicado en revista indexada tipo el titulado La educación de los sujetos con discapacidad en Colombia Abordajes históricos, teóricos e investigativos En el contexto mundial y latinoamericano Para el ascenso de categoría de asociado titular De la profesora Livia Vélez Latorre Lectura del orden del día Primer punto Instalación del evento Segundo punto Presentación del artículo Publicado en revista indexada tipo B Tercer punto Intervención de los jurados Doctor Rafael Pabón García Evaluador externo, investigador y consultor independiente Doctora Liliana María Echeverry Jarmillo Evaluadora externa de la Universidad de Antioquia Doctora Carolina Hernández Balbuena Evaluadora interna de la Universidad Pedagógica Nacional En el cuarto punto tendremos un espacio para intercambio con la comunidad académica Y en el quinto punto cierre del evento Primer punto Instalación del evento Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 de 2003 de Consejo Académico Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido Para ascender a una de las categorías de profesora asociada titular La Secretaría General Obrando como Secretaria de Consejo Académico Se permite dar inicio a la sustentación pública del artículo publicado en revista indexada tipo B La educación de los sujetos con discapacidad en Colombia Abordajes históricos, teóricos e investigativos en el contexto mundial y latinoamericano Presentado por la profesora Livia Vélez Latorre De la Facultad de Educación para el Ascenso de Categoría Asociado a Titular La profesora Livia Vélez Latorre es licenciada en Educación Especial De la Universidad Pedagógica Nacional Magister en Educación de la Universidad de Antioquia Y Doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional También es docente de plata y investigadora del programa de la Licenciatura en Educación Especial De la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Desde el año 2002 Fue coordinadora de la Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Durante los periodos de 2005 a 2006 y de 2016 a 2019 También fue líder en la inclusión de estudiantes con discapacidad de la universidad Integrante del Comité de Inclusión de la Universidad Pedagógica Y fundadora y docente asesora de la UPN Del programa para apoyos a las personas con discapacidad Y o talentos o capacidades excepcionales y sus familias También es líder del grupo de investigación Institucional de la Universidad Pedagógica Diversidades, Formación y Educación También cuenta con una experiencia en atención educativa de personas con discapacidad En procesos de educación especial, integración escolar y educación inclusiva Participó en la elaboración y aplicación y capacitación nacional Del índice de inclusión de básica del Ministerio de Educación Nacional Cuenta con una experiencia en programas de inclusión para poblaciones con discapacidad Y en situación de vulnerabilidad Ha participado como docente de pregrados, especializaciones, maestrías, diplomados y seminarios En educación inclusiva y discapacidad Sus investigaciones y publicaciones se han desarrollado en el campo de la discapacidad La educación inclusiva en los niveles de educación básica y superior La formación de docentes y las prácticas pedagógicas en educación inclusiva Fue par evaluadora internacional de carreras en educación especial Del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAES de Costa Rica Y par coordinadora evaluadora de programas de pregrados y postrados Del Ministerio de Educación Nacional y del Consejo Nacional de Acreditación en Colombia Fue representante por la Universidad Pedagógica Nacional A la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad También participó como coordinadora del nuevo centro de dicha red Y representante por Colombia a la Red Internacional de Investigadores y Participantes Sobre la Integración e Inclusión Educativa en México Bueno, este fue un breve resumen de la profesora Lidia Siguiendo con el orden del día, sin más creámbulos, vamos al segundo punto Presentación del artículo publicado en la revista indexada A cargo de la profesora Lidia Bélez Natorre Profesora, te concedemos el uso de la palabra y adelante Miguel, muchas gracias Bueno, de nuevo, buenos días para todos Un agradecimiento muy especial A los jurados que me han acompañado y que me están acompañando en este proceso Creo que lo más importante es que son colegas con los que hemos compartido en diferentes momentos De nuestras vidas profesionales sobre estos temas Sobre el tema de la educación especial, de la formación de los educadores especiales Entonces, les agradezco mucho porque me siento muy honrada de que ustedes me acompañen Y de poder compartir con gente que sabe, que le interesa el tema Este momento que es tan importante para un profesor en la Universidad Pedagógica Nacional Agradecerles mucho a los amigos, colegas, compañeros, compañeras que están conectados También el día de hoy aquí acompañando este proceso Y bueno, por supuesto también a otras personas, a otros maestros de la universidad que veo aquí conectados Bueno, entonces voy a compartir la presentación Y me van por favor a confirmar si la están viendo Para poder dar inicio Miguel, ¿me confirmas si se ve? Aún no, profe, aún no Ok Ya está cargando Listo, profe, ya puedes dar inicio Perfecto Ahí se ve bien, Miguel Sí, señora, perfecto Ok, bueno, entonces voy a dar inicio Como ya bien Miguel lo presentó Este es un artículo Cuyo título es La educación de los sujetos con discapacidad en Colombia Abortajes históricos, teóricos e investigativos En el contexto mundial y latinoamericano Es un artículo que escribimos con la profesora Dora Manjarrés Quien se encuentra aquí presente Bueno, entonces voy a iniciar con el contexto y los aspectos preliminares Que tuvimos en cuenta para la realización de este artículo Pues primero es importante mencionar que esto es un artículo de revisión En el cual estamos haciendo la presentación de la búsqueda y la reflexión Frente a referentes históricos, teóricos e investigativos En el campo de la educación de los sujetos con discapacidad en Colombia Y pues para ello tuvimos como marco general De referencia a los contextos mundial y latinoamericano Para esta revisión sistematizamos 76 fuentes documentales Que abarcan un periodo de 1984 al año 2018 Estos, los hallazgos de este estudio Pues nos posibilitan plantear un marco estructural De análisis a partir de tres momentos históricos Que han visibilizado la educación de las personas con discapacidad en Colombia Esos tres momentos son La educación especial, la integración escolar Y la educación inclusiva Estos tres momentos Los desarrollamos a partir de tres ejes transversales Que ustedes los ven aquí en la diapositiva Esas categorías de análisis El contexto, los sujetos y la responsabilidad de los actores Los resultados, digamos, de este análisis Nos permitieron describir y sustentar Desde una perspectiva histórica, teórica e investigativa Los procesos educativos de las personas con discapacidad en Colombia Identificando los puntos de encuentro Y también la diferenciación con los contextos mundial y latinoamericano Pasamos entonces a lo que es el objetivo y el punto de partida Ese objetivo que nos planteamos en este estudio Fue la búsqueda, la reconstrucción y la reflexión Sobre referentes teóricos, históricos e investigativos A la luz de los discursos, de los paradigmas, de las acciones Y las disposiciones que han visibilizado a los sujetos con discapacidad En el campo de la educación en Colombia Como ya dije, partiendo de los contextos mundial y latinoamericano Me permito leer esta frase que para nosotros fue muy importante Justamente como punto de partida de este estudio Los estudiantes con discapacidad han sido el grupo que históricamente ha sufrido Con mayor severidad la exclusión de la escuela formal La discapacidad ha sido un constructo socio-histórico que ha pasado De la aniquilación, la ignorancia, la caridad y el asistencialismo Al saber del experto, el especialista, la institucionalización Y finalmente a la integración y a la inclusión En esta frase recogemos a diferentes autores como Bueno, entonces habría que decir que nosotras retomamos de Patricia Brogna Estos enfoques para analizar estos hitos históricos Que han estado sustentados en los discursos Y en las disposiciones de las políticas Que efectivamente han ido cambiando en la medida del tiempo En estas confluyen concepciones desde los enfoques Aquí están presentes, biomédico y funcional El cual concibe la discapacidad como la enfermedad propia Y la patología individual que se manifiesta en una persona En segundo lugar estaría el enfoque ambiental o contextual Desde el que la discapacidad se da en la interacción entre la persona Y los entornos que pueden ser limitantes o potenciadores Y finalmente encontramos más recientemente el enfoque de derechos Que está fundamentado en el derecho a la educación A la participación y al aprendizaje Aquí se evidencia el avance histórico Frente al concepto de discapacidad Que ha ido correspondiendo con diferentes aperturas Al reconocimiento de las capacidades de las personas Y esto por supuesto ha ido generando sensibilización Y conciencia social Entonces es fundamental Primero que todo realizar un recorrido histórico Político, educativo Pero sobre todo social En el trascender del tiempo Y que esto permita enmarcar las diferentes percepciones Y enfoques de la discapacidad Que dan lugar a los diferentes abordajes educativos Ahora voy a referirme a los aspectos metodológicos De este estudio Como dije al principio Es un estudio de revisión Que tiene como objeto la educación de las personas Con discapacidad en Colombia Busca reconstruir a través de un análisis Pormenorizado y selectivo Los principales hitos que han ido marcando Los procesos educativos El recorrido socio histórico Y los desarrollos teóricos e investigativos A partir de la revisión de la literatura Identificamos 76 documentos Que fueron acopiados, sistematizados Y analizados a profundidad Y se convirtieron en las fuentes documentales Y las referencias que alimentan y enriquecen La construcción socio histórica, teórica e investigativa Se realizó la sistematización Que permitió identificar un marco categorial Que orienta el desarrollo descriptivo De la revisión y la reflexión El procesamiento de la información Se adelantó teniendo como base El marco estructural del análisis Que plantea categorías centrales y transversales Construido como primer hallazgo de este estudio Entonces, vamos a continuación a mirar Lo que fue la caracterización De la documentación En primer lugar, los criterios Para la selección de los documentos Fueron la representación Que tuvieran estas fuentes De construcción histórica, teórica e investigativa O que representen fuentes De esos tres elementos Un segundo criterio Que desarrollen detalladamente Los contextos colombiano, mundial Y latinoamericano Luego, tenemos un segundo aspecto Que son los tipos de documentos Entonces, seleccionamos 45 artículos científicos 18 libros 3 capítulos de libro 7 documentos de política pública Y 3 documentos Producto de procesos investigativos puntuales De ellos, encontramos una ponencia internacional Un documento institucional Y una tesis doctoral Bueno, acá encontramos La caracterización por año de publicación De los elementos De los documentos que revisamos De los documentos seleccionados Que abarcan un periodo De 1984 a 2018 Encontramos que la más alta frecuencia Se encuentra en el año 2009 6 documentos En el año 2018 En segundo lugar 7 documentos Y los otros años Correspondientes al periodo analizado Varían en frecuencias Entre 1 a 5 documentos por año En cuanto a la caracterización De las fuentes documentales Por país Encontramos que los países Más representativos Para esta revisión Fueron España Encontramos De este país 27 documentos Y 16 documentos De Colombia También por supuesto Revisamos documentos De Argentina Brasil Chile Costa Rica Ecuador Estados Unidos México Algunos países de Europa De París Efectivamente Revisamos algunos Senegal Tailandia Venezuela Bueno, ustedes los encuentran Aquí En la gráfica Entonces ahora Pasamos Al marco Categorial Después de esta Primera parte Que acabo de relatar Se trianguló la información Que encontramos en los documentos Para poder identificar La estructura Categorial Que iba a orientar Los desarrollos Y la construcción De la revisión Como resultado De esta triangulación De la información Se determinó Para el estudio Una estructura Que plantea Categorías base Y categorías transversales Entonces En cuanto a las categorías base Estas hacen referencia A los tres Momentos históricos Es decir Educación especial Integración escolar Y educación inclusiva Que fueron pues Identificados En la triangulación Claramente Estos tres procesos Son los que han hecho Visible la educación De las personas Con discapacidad En Colombia Se determinaron Además Cuatro categorías Transversales Que aparecen En la revisión documental Y que fueron importantes Para poder hacer La reconstrucción Socio histórica Teórica E investigativa De cada uno De esos tres momentos Ya mencionados Esas tres Esas cuatro categorías Tuvieron que ver Con la discapacidad El contexto Los sujetos Y los actores En esta diapositiva Encontramos la caracterización De las fuentes documentales Por categoría Resalté En negrilla Las tres De un porcentaje Mayor Que son La categoría De discapacidad La categoría De educación especial Y la categoría De educación inclusiva También se encuentran Por supuesto La categoría De educación especial Articulada Con integración E inclusión La categoría De integración escolar Y la de integración E inclusión Bueno Además de esto Cuando sistematizamos La información Identificamos Algunas subcategorías Que permitieron Determinar El aporte De estos documentos A la revisión Y a la reflexión De acuerdo Con la intencionalidad Y los ejes centrales De los documentos Que habíamos seleccionado Entonces Las categorías Son estas Referentes teóricos Las subcategorías Perdón Referentes teóricos Descripción Del contexto social De la discapacidad Recuento histórico De los procesos De atención educativa Contexto legal Y político Formación docente Reflexiones críticas Desarrollo Investigativo Procesos educativos Y didácticos De personas Con discapacidad Y educación superior En esta diapositiva Podemos ver La caracterización De estas Subcategorías Encontrando Que las del Porcentaje Más alto Son las de Elementos teóricos Perdón Primero Recuento histórico Elementos teóricos Y en tercer lugar Políticas educativas Ustedes pueden encontrar Ahí en la gráfica La representación De estos porcentajes Y pues El aporte De estas Subcategorías A la revisión Y a la reflexión De los documentos Revisados Bueno Vamos entonces Al desarrollo Descriptivo Y analítico Entonces aquí Debo partir De decir Que la educación De las personas Con discapacidad Está relacionada Directamente Con estos hitos Históricos Que han marcado El concepto De la discapacidad Me refería ahora A Patricia Brogna En el año 2009 Ella presenta En un texto Seis visiones Que han caracterizado La concepción social De la discapacidad De acuerdo Con la época histórica En que emerge Entonces tenemos Que esa primera visión Corresponde Al exterminio Aniquilamiento De las personas Con discapacidad En un segundo lugar Está la sacralizada Mágica En tercero La caritativa Represiva Cuarto La médico reparadora Quinto La normalizadora Asistencialista Y en último Y sexto lugar Estaría La visión De tipo social Estas visiones Por supuesto Han influido Directamente En la historia De la educación De las personas Con discapacidad En Colombia Y esto queda Reflejado En la revisión De los tres momentos Visibles Que encontramos De esta educación De las personas Con discapacidad En Colombia Educación especial Integración escolar Y educación inclusiva Voy a referirme Entonces A esa primera categoría A ese primer momento De la educación especial Encontramos En la revisión Y análisis De los documentos Diferentes maneras Diferentes formas Diferentes conceptos O términos Referidos A la educación especial O a definir La educación especial Desde diferentes autores Entonces Aquí están Los más representativos Acción pedagógica Ciencia Forma enriquecida Educación general Educación e instrucción De los impedidos Forma de educación Para personas Que no alcanzan El desarrollo normal Atención educativa Específica Tratamiento educativo Intervención práctica Parte del sistema educativo Actuación educativa Históricamente La educación especial Pues ha estado Dirigida A las personas Con discapacidad Que por supuesto No siempre el concepto Ha sido discapacidad Pero es el concepto Que estamos utilizando Actualmente Y esa educación especial Fue un sistema Paralelo al sistema Educativo regular O formal Que a través De currículos especiales Programas específicos Apuestas de estrategias Diferentes Materiales Más específicos Han brindado Una atención Especializada Sea en centros De educación especial En centros Especializados En aulas O en escuelas O en instituciones Especiales A sujetos Que en su momento Se les llamaba Sujetos deficientes Ahora En cuanto a la responsabilidad De los actores Que como vieron Fue una de las De las categorías Que mencionamos El proceso De la educación especial Es en inicio Asumido por la iglesia Se parte aquí De valores filantrópicos Con un enfoque Totalmente Asistencialista Posteriormente Entra al área De la salud A formar parte De esta responsabilidad En cuanto a los actores Y se empieza el estudio De los sujetos Con déficit Para analizarlos Y comprenderlos Paralelamente A este proceso Estoy haciendo aquí Un resumen De toda la La categoría De educación Del momento histórico De la educación especial Retomando pues Los elementos Más importantes Entonces decía Que este proceso Finalmente llega El momento En que lo asumen Los educadores Quienes en principio Estaban fundamentados En la universalidad Educativa Y lideraron La atención Educativa A esta población En las instituciones De educación especial Que emergieron Para la época Y posteriormente El apoyo Lo sentimos Los educadores En esos equipos Disciplinarios E interdisciplinarios Que apoyaban En estas instituciones Pues todo El proceso Educativo Que en su momento O en principio Era de un carácter Mucho más asistencial Pero la intervención Profesional Estaba centrada La de esos equipos En la De acuerdo A su disciplina Y pues Posteriormente Se hace un fortalecimiento De esos equipos Interdisciplinares Para hacer Una atención Mucho más Integral De la persona Con discapacidad De manera recíproca Se crearon Instituciones De rehabilitación Las cuales Comparten un compromiso Con una visión Netamente clínica Entonces Estos son Como los inicios O los puntos Los hitos Más importantes Que identificamos En esta revisión Y análisis De la educación Especial En general Posteriormente Ya cuando entramos A analizar La educación especial En Colombia Encontramos Cuatro momentos Muy importantes El primero Que se extiende Desde inicios Del siglo XX Hasta comienzos De los años 60 En este primer momento Surgen Las primeras escuelas Que se dedicaron A la atención De personas Con discapacidad Visual Y auditiva Aquí encontramos La ley 56 De 1925 A través de esta ley Se creó El Instituto De Sordomudos Y Cielos Es decir El primer momento De la educación especial En Colombia Estuvo dirigido A las personas Con discapacidad Sensorial Luego viene Un segundo momento Que está entre Los años 60 y 70 En este segundo momento Aparecieron Los primeros Centros de atención Para niños Que en su momento Se les llamaba Con retardo mental Los servicios De capacitación Laboral Dirigidos a adultos Ciegos Y para limitados Neuromusculares Y ortopédicos Estos eran Los términos Que se utilizaban Para la época En este segundo momento En Colombia Se crean Las carreras De terapia Física Ocupacional Y del lenguaje Entonces hay ya Una participación Más activa Por parte del Estado Tanto en los procesos De atención A estas poblaciones No solamente Educativas Sino interdisciplinar Sino en los procesos De formación Porque inician Estas nuevas carreras Que entran a apoyar Los procesos Educativos De las personas Con discapacidad Ya para el año 1968 Este es un momento Muy importante El ministerio Creó La división El ministerio De educación Creó la división De educación Especial Y es el momento Que se considera Como La formalización De la modalidad Educativa Que fue La educación Especial En 1976 Por medio Del decreto 088 Del 22 de enero Se incluyó La educación Especial En el sistema Educativo De nuestro país O sea que Como ven Hay una Diferencia De unos Ocho años Entre la creación De la división De educación Especial Y posteriormente La creación De la modalidad Educativa En el país Luego Venimos a un Tercer momento Histórico Que abarcó Los años 70 Hasta los años 80 En ese Momento Histórico Resaltamos La creación De las instituciones Para la atención Planación Y la generación De políticas Para las personas Con discapacidad En el año 1972 Se consolidaron El INSE Instituto Nacional Para Ciegos Y el Instituto Nacional Para Sordos INSOR Como establecimientos Públicos Del orden Nacional Adcritos Al Ministerio De Educación Nacional Ya la educación Especial Se afianza Para este Tercer momento Desde el Ministerio Y se generaron Un movimiento En las secretarías Departamentales De educación Nombrando Personas Responsables Del tema De la educación Especial Y en cuanto A las instituciones De educación Superior Es decir Las instituciones Formadoras Ya se consolidaron Estos programas Que formaban Maestros Para la educación Especial Y profesionales Como ya mencionaba Anteriormente En ramas Afines Entonces Por supuesto Se aumentó El número De egresados No solamente Educación Especial Sino Estas otras Ramas Que apoyaron Los servicios Educativos Y clínicos Para las personas Con discapacidad El cuarto momento Cuarto y último momento De la educación Especial En Colombia Se ubica O lo ubicamos Entre los años 80 y 90 Este fue el periodo De la integración Educativa Que buscó Que los estudiantes En ese momento Llamados El término Que se usó Para la integración Escolar Fue necesidades Educativas Especiales Que eran Necesidades Que estaban Asociadas A una deficiencia Particular De los niños Entonces Se buscó La integración La ubicación De estos niños Que estaban En instituciones De rehabilitación En instituciones De educación especial Llámese Aulas especiales Escuelas especiales Fundaciones Etcétera Incluirlos Integrarlos En el aula Regular Para que Tuviesen O se concretara El derecho A la educación Pues que en este momento Ya estaba planteado Por la ley general O ley 115 Del año 1994 Ya como modalidad Educativa La educación especial Nos dejó En el país Consideramos En este análisis Una serie De conocimientos De tipo teórico De tipo práctico En torno Al aprendizaje Y a la enseñanza De los sujetos Con discapacidad Estrategias Recursos Tanto educativos Como didácticos Diferentes técnicas Métodos Formas Procesos Apoyos Adaptaciones Actuaciones Programas Instrumentos Y apuestas Investigativas Que entraron A ser parte Del proceso De integración Es decir Apoyar O dar luces Para que el proceso De integración Educativa Realmente Fuera Exitoso En cuanto Al aprendizaje Y a la enseñanza Todo ello Se ha convertido Por una parte En el insumo Para reconstruir La educación especial Todo está En los momentos Históricos Estos cuatro momentos De la educación especial En Colombia Y lo que sentimos Que dejó Esta modalidad De educación especial Para luego Apoyar La integración Escolar En la educación Formal Entonces Retomo aquí La educación especial Como campo de estudio Que se ocupa De la producción Y reproducción Del conocimiento Frente a los procesos Educativos Pedagógicos Y didácticos Que están relacionados Con los sujetos Con discapacidad Esta es la definición Tomada Del documento De nuestra licenciatura En educación especial Del año 2015 Donde esa es La apuesta Que actualmente Estamos haciendo En la formación De los educadores especiales Considerando La educación especial Como campo de estudio Como uno de los rasgos O el rasgo distintivo Más representativo En la formación De los educadores especiales Ya el segundo momento De este análisis Es el de integración Escolar En este momento Se resaltan Estos hitos Que encontramos En el análisis De la información Y es que La integración Se da como una respuesta En principio A críticas Que se le han realizado A la educación especial Como un subsistema De la educación regular O como una realidad Segregadora Esto es una frase De Jiménez y Vilá Y se promovió Un nuevo enfoque educativo La integración escolar Que estaba basado En la educación integrada Y un planteamiento Que estaba relacionado Directamente Con el contexto Político Y con el contexto Sociocultural El concepto De integración Viene siendo La tendencia Que propugna Por esa igualdad De derechos Para las personas Así lo encontramos En el análisis De los documentos Que padecen desigualdades Por sus particularidades Personales Y que esas particularidades Están derivadas O están asociadas A la discapacidad Al origen social A la raza O a la etnia Particularmente En Colombia Ya lo veremos Un poco más adelante La integración escolar Estuvo fundamentalmente Dirigida Y en la norma Está Redactada De esa misma forma A los sujetos Con limitaciones O con capacidades O talentos excepcionales Como se encuentra Desde la ley 115 O ley general Se inició En este periodo De la Del proceso De la integración escolar Un uso más Intencionado Porque pues Existía antes Pero un uso más Intencionado Del término Necesidades educativas Especiales Como ese sujeto Que cuenta con la posibilidad De ser atendido Según sus necesidades Y características Como todos los demás En un contexto Educativo Regular De lo que se trataba Era justamente De dar Respuestas educativas A esas características Y a esas necesidades Particulares De cada uno De los sujetos Que para ese momento Eran sujetos Con deficiencia También encontramos Como elementos Significativos En la revisión De la integración Escolar De este momento Histórico Que surge La normalización Como principio De la integración La escolarización De los estudiantes Con discapacidad En las aulas Regulares O formales Fue aceptada Más como un imperativo Social Y por tanto La integración Nace a partir De esa filosofía Sociopolítica Legislativa Que contempló En su momento La educación Como un derecho De la persona Por tanto La integración escolar Es concebida Como una política social Ya en lo que Tiene que ver Con los contextos Mundial Y latinoamericano La integración Fue más Una evolución Del proceso Que se estaba Dando Con la educación Especial Fue un giro Conceptual A la comprensión De los sujetos De la educación Especial Y a sus procesos Educativos Y esto permitió Una nueva mirada De lo que Se ha denominado Educación Especial Es decir Para muchos Autores La integración Escolar Reemplazó La educación Especial Y pues Para otros Autores Es un momento Diferente A la educación Especial En el contexto Latinoamericano Igual que en el contexto Mundial La integración Escolar Surgió Como una oportunidad Para que Los niños Con necesidades Educativas Especiales Se educaran Con los demás Niños Es decir Disminuyéramos Los índices De exclusión Del sistema Educativo Regular Ya en el contexto Colombiano La integración Escolar Surgió En la década De los 90 Y estuvo Orientada A la escolarización De los niños Y jóvenes Con necesidades Educativas Especiales Que estaban Asociadas Particularmente A una discapacidad Que para ese momento El término Que se usaba Era deficiencia Se unen Hay un momento De unión Entre ese sistema Educativo De la educación Especial O de la modalidad De educación Especial Al de la educación Regular A través de la Normalización De los servicios El currículo General Personalizado Y las adaptaciones Curriculares Este es el momento En el que En Colombia Desaparece Por decirlo De alguna manera La educación Especial Como modalidad Educativa Porque entra A ser un servicio Que apoya El momento De la integración Escolar En la educación Formal Las instituciones Educativas Regulares O formales Brindaron La atención Educativa A los sujetos Con necesidades Educativas Especiales Que Desde un modelo Médico Estaban asociadas A un diagnóstico De discapacidad A diferencia De lo que pasó A nivel mundial Encontramos Que en Colombia La integración Estaba centrada O se centró Específicamente En darle cumplimiento A la constitución Política Y a la ley General De educación Enfocando Todos los esfuerzos Hacia la población Con discapacidad Que había sido Marginada Y segregada Del sistema educativo Decimos que A diferencia Del contexto mundial Porque Como dije Anteriormente En el contexto Mundial Estuvo más Referido A esa Política De orden Social Para hacer Efectivo El derecho A la educación Ya el tercer Momento Que es la educación Inclusiva Encontramos Que Surge Como O surge Por los cuestionamientos Que se le hacen Al modelo De integración Educativa Y a la educación Especial Como ese sistema Paralelo Que estaba Apoyando A la educación Formal También Surge Por Las diferencias El énfasis Que se le hacía A las diferencias De un solo grupo En particular Que en este caso Era el de las personas Con discapacidad O el de los niños Y jóvenes Con discapacidad Y también surge Por la necesidad De tener un sistema Educativo De calidad Que respondiera A todos los estudiantes De una comunidad Educativa Emergió como un proceso La educación inclusiva Que desafió La naturaleza estructural De los sistemas Educativos Y sigue desafiándola Hasta este momento Y que nos ha invitado A pensar A prepararnos Las instituciones educativas De los diferentes niveles Para favorecer El aprendizaje Y la participación De todos los estudiantes La educación inclusiva En términos De la política educativa Mundial Nace o emerge Como una necesidad De garantizar Una educación De calidad En el marco De la diversidad Y la inclusión Aquí los soportes Normativos Y políticos Fundamentales Están en La conferencia Mundial de educación Para todos Contienta A Islandia Marzo de 1990 La declaración Mundial sobre educación Para todos Y el marco De acción Para satisfacer Las necesidades Básicas De aprendizaje Declaración De Salamanca Año 94 Y el marco De acción De Dakar Educación Para todos Año 2000 Estos son Los respaldos A nivel mundial Que encontramos Que no solamente Colombia Sino en los diferentes Países Fueron los que soportaron Los procesos De educación Inclusiva En sus inicios Bueno A la luz De este marco Político Y normativo Cada país Desde sus diferentes Entidades Gubernamentales Ha generado Políticas Para poder Hacer efectivo Este derecho A la educación Para todos Una de las principales Recomendaciones Fue la declaración De la declaración Es la de O fue la de Universalizar El acceso A la educación A través De medidas Sistemáticas Que redujeran Las desigualdades Y que suprimieran Las discriminaciones Que estaban referidas A las posibilidades De aprendizaje De los grupos En situación De vulnerabilidad Ese es un elemento Importante Frente a la educación Inclusiva Y es el inicio De las instituciones Y de los países Para las políticas Frente a este derecho A la educación Un segundo elemento Muy importante Es que el objetivo De la inclusión Ha estado referido Encontramos que ha estado Referido A la búsqueda De respuestas Apropiadas Al amplio espectro De necesidades De aprendizaje Tanto En los entornos Formales Como en los no formales De la educación Entonces El propósito Ha sido Planteado por la UNESCO Desde el año 2005 Permitir que los maestros Y los estudiantes Se sintieran cómodos Ante la diversidad Y que la percibida Estuvieran no como un problema Sino más como un desafío Y una oportunidad Para enriquecer Las formas de enseñar Y aprender Otro elemento Muy importante De los hallazgos Frente al proceso De la educación inclusiva Fue la responsabilidad Del sistema educativo Inclusivo Debe buscar Una participación Un aprendizaje Una transformación Y una adaptación De todos los ambientes Entonces A diferencia De la integración Donde la responsabilidad Estaba más Centrada En el maestro Y en el aula Que dirigía O lideraba Ese maestro La educación inclusiva Es toda una invitación Para una transformación Y un empoderamiento Del sistema educativo Y de toda la comunidad educativa Para la transformación Que tiene que hacer Para darles Respuestas A todos Y hacer un sistema educativo De calidad En paralelo Al momento En que surge La educación inclusiva O al surgir La educación inclusiva También emergió Otro concepto Y otra perspectiva De la discapacidad Esta es una Definición De Barton Que dice La discapacidad No está causada Por las limitaciones Funcionales Físicas O psicológicas De las personas Con insuficiencias Sino por el fracaso De la sociedad En suprimir Las barreras Y las restricciones Sociales Que incapacitan Entonces Hay unos cambios Conceptuales De la integración A la educación inclusiva Por ejemplo Los que más se resaltan Son De las adaptaciones Curriculares Cambiamos A la flexibilidad Curricular De las necesidades Educativas especiales Se hizo un cambio A las barreras Para el aprendizaje Y la participación Dentro de los elementos Que resaltamos También De los hallazgos Sobre la educación Inclusiva Está que la educación La inclusión No es una cuestión Que tiene que ver Con los tiempos Ni con los momentos Ni con los lugares Ni con unos únicos Actores Del proceso Sino que es un continuo Proceso latinoamericano Es un proceso De transición En que está Puesto En el acceso Y la calidad En el acceso De los estudiantes O de todas Digamos Los niños y jóvenes A un sistema educativo Pero también En la calidad De la educación Que ofrece Ese sistema educativo Ya Para hablar De este proceso Específicamente En nuestro país Decimos Que la inclusión En Colombia Ha sido una lucha Por el reconocimiento De una Que nos hace pensar O que nos lleva a pensar En la redistribución De lo económico De lo social De lo educativo De lo cultural Y en una afirmación De los derechos Y las diferencias Del ser humano En este Planteamiento De Soto En el año 2007 Reconocemos Que hay Grupos Que han sido Considerados Como minorías O más bien No reconocidos No han sido reconocidos Y esos son los grupos Que iniciaron Sus luchas Por el reconocimiento Y es uno De los soportes Más importantes De la educación Inclusiva Dice Soto Las exigencias De este reconocimiento Se han movilizado Bajo las banderas De la nacionalidad La etnia La raza El género La sexualidad Y la discapacidad Bueno En Colombia También La inclusión Se reconoce Como parte De una organización Política De la sociedad Civil En la lucha Para la inclusión De colectivos Minoritarios De familias De asociaciones De padres De familias Cuya Vía O el acceso Más importante Aunque no la única Si ha sido La educación Es decir A través de esa educación Inclusiva Estos grupos Han hecho Todo un movimiento Para ser Reconocidos Y para visibilizarse Y poder concretar Los derechos Que toda la normativa Mundial Lo soporta Y por supuesto En este caso La de Colombia Para hablar Para hablar Del sujeto Con discapacidad En la educación Inclusiva En este momento En el que nos Encontramos Hay una distancia Aquí Entre Entre el sujeto Que está Encasillado Y disminuido A lo patológico Es decir Aquí se abre Una perspectiva Contextual En la educación Inclusiva En la cual La discapacidad Resulta De una dinámica Funcional De las limitaciones Una relación Entre ese sujeto Que tiene Un diagnóstico De tipo Clínico Y El contexto O los contextos Y más que el contexto Las barreras Que ponen Esos contextos Para la convivencia El aprendizaje Y la participación De personas Que tienen unas Características Específicas La responsabilidad Ya en este momento De la educación Inclusiva En Colombia Se dirige A toda la comunidad Educativa Aunque pues En la práctica Encontraríamos Seguramente Muchos elementos Que no corresponden A lo que se encuentra En los documentos Y que también Esa responsabilidad Está en las Diferentes instancias Sociales Del país Hay entonces Una presión En la sociedad Para hacer una Formulación De políticas Sociales Inclusivas Y de crear Unos contextos Diferentes Unos contextos Nuevos Que permitan La convivencia En esa diversidad Habría que decir También aquí Que de la Integración A la Inclusión En Colombia Tenemos también Una diferencia Con el contexto Mundial O con el contexto De algunos países Latinoamericanos Y es que Como nuestro Proceso de integración Escolar Estuvo Estuvo Absolutamente Direccionado A los chicos Con necesidades Educativas Especiales Que estaban Asociados A una discapacidad Entonces Ya El tránsito Hacia la Educación Inclusiva Pues ahí Posibilitó Como decía Antes Un acervo Ya de Estrategias De conocimientos De metodologías De materiales Etcétera Que facilitaron De alguna Manera Los procesos De educación Inclusiva No solamente Para los chicos Que en principio Estaban en el proceso Que se den un Ímino Integración Escolar Sino ya Para esta Apertura A la A la educación Inclusiva Que ya Estaba pensada En una diversidad Es decir En la diversidad Humana En cualquier Estudiante Que llegase A la comunidad Educativa En principio En Colombia Fue pensado Para la Vulnerabilidad Pero en esa Vulnerabilidad Encontramos Que es la Mayor parte De los Niños En Colombia Bueno El reto Aquí En Colombia Ha estado En construir Una Como sociedad En construir Una real Cultura Inclusiva Que parta La necesidad De buscar Al otro Entre comillas Al otro En la inclusión Que de manera Innegable Esto otorga Un mayor peso En la diada Normalidad A normalidad Actualmente Las instituciones Educativas Se usa mucho El concepto En Colombia De niños De la inclusión O niños Para la inclusión Y esto Digamos Hace relación A este reto Que como sociedad Nosotros Tenemos que asumir Frente a la educación Inclusiva En Colombia Porque la educación Inclusiva Está pensada Para la diversidad Y en la diversidad Están Todos los niños Todos los jóvenes Es decir La inclusión Es para todos Y no tendría Por qué haber Unos niños De la inclusión Hablar Hablar Del estudiante Incluido Pues evoca Que hay un otro Que hay un otro Excluido Como si fuesen Sujetos De unas categorías Que son diferentes Y que en esas prácticas Cotidianas De exclusión Desde la escuela Se materializan En expresiones Peyorativas Y etiquetadoras Que seguramente Todos hemos Escuchado En algún momento Y que reflejan Que nuestra sociedad Pues está enmarcada O ha estado Enmarcada En prácticas De la exclusión Se requiere Ampliar la participación De los referentes Esto es uno De los retos Que tenemos Actualmente En nuestro país De las políticas Públicas Que sean capaces De recoger Las necesidades De las regiones Y las particularidades De los contextos De todo el país La escuela Y el sistema educativo Con toda la complejidad Que tenemos De orden pedagógico Social Cultural Y político Se constituye En el asunto Más importante De continuar Abordando Y tramitando Ya voy a pasar A este aspecto final Que es el de las reflexiones Y la disertación Y que recoge Los elementos Más importantes Sobre los cuales Nosotros Ya recogemos En este análisis Concluimos Y cerramos Digamos El estudio La educación especial Fue una modalidad educativa Que se pensó Para estudiantes Que estaban Por debajo Del promedio cognitivo De los sujetos De la escuela Regular Tradicional O formal En segundo lugar La integración escolar Fue una tendencia Educativa Que fue Derivada Liderada Y apoyada Por la educación especial En su momento Como posibilidad De materializar El derecho De los estudiantes Llamados con déficit En ese momento histórico Para asistir Para asistir A estas escuelas O a estas aulas Formales Regulares O tradicionales Para algunos autores La integración Como ya había dicho antes Era un momento O fue un momento Evolutivo De la educación Especial Y para otros Fue la evolución Misma De la educación Especial En tercer lugar La educación inclusiva Encontramos En nuestras reflexiones Que es una tendencia Educativa Y social Por los elementos Que ya he mencionado Anteriormente Y que ha despertado Significativamente La conciencia Acerca De las necesidades De transformación Que requiere El país Que requiere Nuestro sistema educativo Para avanzar En las condiciones De tipo Cultural Político Y de unas prácticas Que favorezcan Los procesos De inclusión En cuanto A los principios Que orientaron O que han orientado Estos tres momentos Queremos entonces Aquí Reiterar Que la educación Especial Estuvo Enmarcada Por el asistencialismo Como razón Para practicar La caridad En un principio Que ya veíamos Estaba muy arraigada En los valores De religiosos Y luego Una forma De responsabilidad Sanitaria De cuidado Y protección En la integración Escolar Los principios Que la orientaron Estaban enmarcados En la normalización Como un concepto Relativo Y socialmente Establecido No desde una Concepción Que los homogeneizara Sino que Se expresara Como un derecho Inscrito En la misma Naturaleza Del hombre Es decir La posibilidad De ser Diferente A los demás En la educación Inclusiva El principio Está enmarcado En esa educación De calidad Para todos Al organizar Al planificar Y al gestionar La atención A todos los sujetos De la diversidad Humana Con el fin De eliminar O mínimamente Minimizar Las barreras Que impiden Al estudiante Su proceso De aprendizaje Participación Y en últimas De convivencia En relación Con los aspectos Que dan origen A cada uno De estos tres momentos La educación especial Inicia Con una práctica De institucionalización De las personas Con déficit Con un carácter Como ya hemos visto Netamente asistencial En la integración Surgió Por estos De estos movimientos Realizados Por diferentes Asociaciones Colectivos De padres De familia Y de personas Con discapacidad A los que Posteriormente Se unieron Movimientos Gubernamentales Y no gubernamentales La educación Inclusiva Partió O ha partido Del derecho A la educación Para todos Y de esa necesidad De transformar La escuela Para que Acoja Y de respuestas Educativas Y tenga Una Educación De calidad A todos Los estudiantes A toda la diversidad De estudiantes Disminuyendo así Los niveles De exclusión Particularmente A los grupos Minoritarios En la educación Especial Encontramos Que el sujeto La concepción De sujeto Es la anormalidad El sujeto Es el anormal El problema O las dificultades Están puestas En él Se asume Que el sujeto Tiene una patología Y que requiere De asistencia Básicamente Del sector Salud Posteriormente En el momento De la integración Escolar El sujeto Tiene un déficit Pero el problema O el asunto Es del sujeto Por cuanto Esa consideración De su patología Arraiga una Condición O una necesidad Educativa Especial Y es prioritario Entonces Los apoyos Especializados Y la intervención Está aquí En mejorar El funcionamiento De ese sujeto Lo que se llamó Entonces En su momento La normalización Que fue un principio De la integración Escolar Donde había que Adaptar ese currículo Para darle Respuestas Al niño O al estudiante Que tenía necesidades Educativas Especiales Pero aquí Por supuesto Pues no había Una transformación En rigor Del aula Ni de De los procesos De enseñanza De los maestros Ya en el último momento Que es el de la educación Inclusiva El sujeto Se asume Como un sujeto Con capacidades El problema Está en las condiciones En las barreras En las posibilidades Que dan Los ambientes Hay una perspectiva Ya de aprendizaje Y participación Y la intervención Está centrada En las posibilidades Educativas Aquí por supuesto Se requiere De un trabajo Intersectorial A diferencia De la integración Que particularmente En Colombia Los equipos Que estaban En las escuelas Especiales O en las instituciones De educación especial Son equipos Que en algunos momentos Fueron algunos A las unidades De atención Integral Que no fueron Tantas en Colombia Todavía se conservan Algunas Pero realmente Fue una figura Que no tuvo La trascendencia A nivel nacional Que se esperaba Y esos equipos Se diluyeron Y muchos De sus profesionales Pasaron a ese Rol de maestros De apoyo Que todavía Hoy se conserva En cuanto a la tendencia Para clasificar A los sujetos Tanto en el momento De la educación especial Como en el de la integración Escolar Pues aquí Jugó un papel Muy importante La psicometría Como rama De la psicología Que a partir De ese concepto De la medición De la inteligencia Inició la clasificación De los sujetos Por grados De inteligencia En la integración En la integración En la integración escolar Ya se asume Que ese sujeto Tiene unas necesidades Educativas Que tienen un carácter Especial Y que deben ser asumidas Por equipos De profesionales Interdisciplinarios Que apoyaron A los maestros De aula Y al maestro De apoyo Que hacía El acompañamiento De ese proceso De integración escolar En el tercer momento Que ya En la educación inclusiva La perspectiva Lo que ha pretendido Es caracterizar Identificar Y caracterizar Cuáles son las barreras Para el aprendizaje Y la participación A las cuales Se enfrentan Los estudiantes Que están En el sistema educativo Regular Y se analizan Las oportunidades Y los facilitadores Que pueden posibilitar El desarrollo De las capacidades Ya por último Quiero terminar Diciendo que La realización De este estudio Pues nos ha permitido Desclarar Describir Por un lado Y sustentar Por el otro Desde una perspectiva Histórica Teórica Investigativa Este recorrido De orden histórico Político Educativo Y social De la educación De los sujetos Con discapacidad En Colombia A través De estos tres procesos Que ya Hemos enunciado Identificando Los puntos De encuentro Y la diferenciación Con el contexto Mundial Estos procesos Han estado Marcados Por una confluencia De percepciones De concepciones Y de abordajes Educativos Del sujeto Con discapacidad De la misma manera También Por múltiples Intereses De diferentes Sectores De la sociedad Diferentes Apuestas Tensiones También propuestas Que definen Las particularidades De cada uno De los contextos Y la responsabilidad De los actores En una historia Que hoy día Continuamos Escribiendo Muchas gracias Muchas gracias Profesora Líder Continuando Con el desarrollo De la agenda Vamos con el tercer punto Que tiene que ver Con la intervención De los jurados Vamos a conceder El uso De la palabra Al doctor Rafael Abón García Evaluador Interno Investigador Y consultor Independiente Entonces doctor Rafael Adelante Pueden conectar La cámara Y su Muchas gracias Gracias Buenos días Para todos Y para todas Tantos amigos Y colegas Que están Presentes En este En este acto Que es tan importante Para nosotros De reconocer A nuestra colega Y amiga La profesora Livia Vélez Yo quisiera Mirar rápidamente Esta Este momento En el que estamos Desde dos perspectivas Por una parte Pues estamos Ante el acto De sustentación Y por otra parte Estamos ante La presentación De un artículo Y un documento Que es de gran importancia Para el trabajo De la educación De las personas Con discapacidad En el país Y particularmente Para el trabajo De la educación especial Pues el artículo Que la profesora Livia Y la profesora Dora Márez Publicaron En la revista Comunicada De educación Sobre lo primero Es decir Sobre el acto De sustentación Realmente reconozco Que me hace Cierto pudor Porque estamos Ante una carrera Profesional Educativa Docente Investigativa Impecable Como ha sido Lo de la profesora Livia Que ha sido Una colega Que durante Muchísimos años No quiero Restacar tantos Dos años Para que no Nos sintamos Ya muy veteranos Pero que nos ha orientado El trabajo A tantos de nosotros Y que ha hecho Desde la universidad Pedagógica Un trabajo Sistemático Y Continuo En bien De la educación De las personas Con discapacidad En el país Y creo Pues que es Más que Merecido Su ascenso De categoría En la universidad Pero también Estamos ante El lanzamiento De un documento Que es importante Porque de alguna manera No lo tenemos Sistemáticamente Hecho En el país Yo creo Que las miradas Históricas Sobre la atención De las personas Con discapacidad En Colombia Necesita Una mayor Profundización Unos mayores Procesos De investigación Un mayor Análisis Y una mayor Conciencia De cómo Se han Cambiado Los modelos Pedagógicos Curriculares Las miradas Sobre los sujetos Y las formas De atención Y creo Que este esfuerzo Que hacen La profesora Livia Y la profesora Es muy importante Es muy importante Como un esfuerzo Compensivo Que si bien Como ellas Dicen en su artículo No es un estado Del arte Si es un estudio Que nos permite Tener Una revisión Documental Que es de gran valor Y que de alguna manera Nos invita A continuar En procesos De investigación Y exploración A partir del recuento Que ellas Han realizado Es una Contribución Como les digo Que yo Creo que debemos Valorar Que se debe Comprender Distribuir Discutir Analizar Porque de alguna manera Nosotros Estamos muy Acostumbrados A que se haya vuelto Un discurso Digamos Tradicional Casi Repetitivo Hablar De los tres Momentos Del momento De la educación Segregada Del momento De la educación Integradora Del momento De la educación Inclusiva Pero muy pocas Veces Hemos hecho Un análisis Comprensivo Y con unas Categorías Que complejicen Ese discurso Tradicional Que se repite Con tanta facilidad En los procesos De formación De los nuevos Maestros Y en la explicación De los modelos Y de las prácticas De atención De los estudiantes Con discapacidad Y aquí Encontramos Una contribución Que me parece Muy importante En primer lugar Porque se trata De un corpus Documental Complejo Yo quiero Destacar eso Es decir Se están Revisando Se revisaron Documentos Que dan Cuenta De sistematización De prácticas Otros Que son documentos De política Documentos De carácter Teórico Y digamos Donde Donde tenemos Un corpus Documental De institutivo En segundo lugar Es muy importante El hecho De que se haga Una revisión De la documentación Nacional E internacional En este En este campo En este campo En particular Las intencionalidades Políticas Y pedagógicas Corresponden A movimientos De tipo Internacional Es decir La política Educativa Que orienta La atención Educativa De las personas Con discapacidad O que ha orientado Es No es Una cuestión Que pueda Divirse fácilmente Entre lo nacional Y lo internacional Sino que se trata De movimientos Que trascienden Las fronteras Nacionales De los países Las políticas Internas Y que se enmarcan Dentro de procesos De reforma Complejos Con Intencionalidades Políticas Y socioeconómicas También complejas Y por eso Es muy importante Que una revisión Documental De la atención Educativa De las personas Con discapacidad En Colombia Tomen En cuenta Documentos De carácter Internacional En principio Eso parecería Para hoy Porque si vamos A dar cuenta De cómo ha sido La producción Intelectual O respecto Al campo De la atención Educativa De las personas Con discapacidad En el país Vamos a tomar En cuenta Documentos De carácter Internacional Esos documentos De carácter Internacional Como trato De decir No son solamente Referencias Sino que de alguna Manera Forman parte Del debate Y de la evolución De las mismas Prácticas De atención Educativa Como les digo De las personas Con discapacidad Y que de alguna Manera Se rompen Esas fronteras Por lo tanto Cualquier revisión Documental Debe tener En cuenta Esa revisión De los documentos Internacionales Otro tema Otro tema Que me parece Un aporte Muy importante A mí De este documento Es el tema De las categorías Porque se trata De categorías De análisis Que permiten Una visión Compleja Del problema Al mirar La educación De las personas Con discapacidad Desde los contextos Desde los sujetos Y desde los responsables Podemos encontrar Pistas Para entender Un fenómeno Particular Y es el siguiente Que voy a tratar De explicar Los momentos Educación especial Educación de Integro Deje de escuchar A Rafael Soy solamente yo Profesor Rafael No Se quedó Sin Se quedó Sin Miguel Voy a salirme Porque estoy Viendo mal La pantalla Y vuelvo a ingresar ¿Me puedes hacer La llamada Otra vez Por favor Porque estoy Viendo la pantalla Extraña ¿Sí? Yo la veo bien Profe Perdón Rafa Un segundito Profe Permítame Permítame Un segundo Por favor Permítame Ya está El profesor Rafael Acá Pero me están Oye Si quiere retome Se le escucha Un poco cortado Pero ya le escuchamos Bien Por favor Continúe Ok Gracias Estaba tratando De decir Que el documento Tiene Como un gran aporte La posibilidad De complejizar Esos tres momentos Que están determinados Educación especial Integración Y educación inclusiva Corresponden Corresponden A tendencias Históricas Pero no se trata De una evolución Lineal Que signifique Que Un momento Supere Al otro De hecho Lo que encontramos En una misma Institución escolar Puede ser Prácticas Criterios Principios Que corresponden A esos distintos Momentos Que analíticamente Nosotros podemos Separar Y diferenciar Lo que quiero decir Es que podemos Encontrar En una misma Ciudad Incluso En una misma Institución Acciones Prácticas Criterios Recursos Que corresponden A un determinado Modelo Que supuestamente Está superado Por eso La atención Educativa A las personas Con discapacidad En el país Está Digamos Es compleja Como he tratado De insistir Pero también Está marcada Por esas Distintas miradas Enfoques Criterios Que corresponden A distintos Modelos Hay digamos Modelos basados En la normalización En la rehabilitación O en la misma Inclusión Al mismo tiempo Y no se trata Insisto En momentos Que están Separados Por completo O que uno Corresponde A la superación De la anterior Yo rápidamente Porque pues Es muy corto Lo que quería decir Quería Hacer dos Anotaciones Una anotación De tipo Formal Y una Anotación Que quiero hacer Para contribuir A que continuemos En una discusión Y en un debate Que creo que es Necesario Para la atención Educativa De las personas Con discapacidad El primer Carácter De tipo Formal Es la necesidad Que tenemos De reconocer La importancia De la convención Sobre los derechos De las personas Con discapacidad Y sus implicaciones En estos ya Casi 20 años De vigencia Que tiene la convención Y su desarrollo Y su desarrollo En el país Me refiero A reconocer Que la educación Inclusiva El derecho A la participación Y el derecho A la educación Y el derecho A la participación En la vida escolar Corresponde Corresponde A una lucha Del movimiento Asociativo De las personas Con discapacidad No estamos Solamente Ante un problema Pedagógico Estamos también Ante un problema Político Y creo que nosotros Como educadores Tenemos la obligación De reconocer Y de valorar Esas demandas Políticas Que el movimiento Asociativo De personas Con discapacidad Hace Que se expresa En la convención Pero que también Se expresa En nuestro país En la aparición De la ley 1618 La ley Estatutaria Sobre discapacidad El mismo Decreto 1421 Y una cantidad De acciones Que si bien Son pedagógicas Educativas Técnicas Si ustedes Quieren decirle También corresponden A un movimiento Asociativo Por supuesto No es una exigencia Que tengamos Que hacerle Al documento De la profesora Libia Y de la profesora Dora Porque ellas Hacen una revisión Entre el año 48 Y el año 2018 Entonces digamos La aparición Del decreto 1421 Etcétera Es muy reciente Pero si quisiera Invitar a que Tuviéramos mucha atención Al sentido Que tiene Desde el punto De vista educativo La convención La observación Número 4 Que hizo el comité Sobre el artículo 24 Que es el artículo Educación Y como digamos Estamos En una Evolución Que viene De una mirada Del sujeto Con limitaciones O de la atención En el sujeto Y sus limitaciones A una mirada Del contexto Y sus barreras Y sobre todo Al derecho A la educación Pero también A la participación Y la importancia Que tiene la escuela En el ejercicio Ciudadano De las personas Con discapacidad Entonces como les digo Es un tema Formal Una invitación A que incluyamos En nuestras revisiones Sobre educación Con mayor fortaleza El tema De la convención Y el sentido Político Que eso tiene Desde el punto De vista No solo De la superación De unas Visiones curriculares Y didácticas Sino de centrar Nuestra atención No solo En el aprendizaje Sino sobre todo En la participación Y la importancia Que tiene La inclusión Como acción Política Y de transformación De la sociedad Y en segundo lugar Yo quisiera invitar A que continuemos Las aclaraciones Y las discusiones Sobre un pseudo Debate Que se ha dado En el país Un debate Aparente Que creo que Nos ha hecho Mucho daño Que es entender La educación Inclusiva Como contraria A la educación Especial O que de alguna Manera Lo que se busca Con la educación Inclusiva Es acabar O luchar Contra la educación Especial Y creo que Se han generado Unos debates Que nos han hecho Mucho daño La educación Especial No solo Es un momento Histórico Digamos que Yo lo quisiera Llamar más bien Ese momento Tal vez Educación Segregada Tal vez Educación Institucionalizada O esa visión De la educación De las personas Con discapacidad Que parte Del principio De que formas Particulares De aprender Necesitan Formas particulares De enseñar Y por lo tanto Instituciones Separadas Y de alguna Manera Entendemos Que La inclusión Como les digo Es contraria O es una superación De la educación Especial Yo creo Yo creo que es necesario Reconocer El valor Pedagógico Metodológico Epistemológico Que tiene la educación Especial Como un campo Importante De desarrollar Dentro de la pedagogía Y que Al llamar solamente A un momento Particular No sé si me explico Educación especial Como si fuera Un momento histórico Solamente No Yo creo Que tenemos Que reivindicar A la educación Especial Como una Contribución Y un desarrollo Pedagógico Y un campo Que necesitamos Todo el tiempo Para la atención De las personas Con discapacidad Y para la atención De la diversidad En la escuela No se trata De identificar Educación especial Con educación Segregar Por supuesto El artículo La llama así Pero yo quisiera Llamar la atención De que la educación Especial Está presente En todos los momentos Un momento Centrado en la Rehabilitación En la Institucionalización En la Separación En la visión De las personas Con discapacidad Como pacientes La educación Como una acción Terapéutica Que corresponde Al momento De la educación Segregada Y después Un momento De normalización De Digamos De Por acciones Políticas Y de la reforma De los años Noventa De reconocer Que la atención De las personas Con discapacidad Es también Parte Del servicio Educativo Como dice Nuestra ley General de educación Y entonces Trabajamos Durante muchos años En la integración Como una acción Normalizadora Y ahora Un momento De identificación Y superación De barreras Culturales Físicas Y pedagógicas Que Tratan de llamar No tanto La atención Sobre el sujeto Sino los contextos Y la necesidad De superar La discriminación Y la exclusión Pero yo quisiera Digamos Insistir mucho En cómo podemos Superar Ese Pseudo Debate Y yo quiero Insistir mucho En que se trata De un Pseudo Debate Que nos ha hecho Tanto daño En los últimos Años En el país Como si hubiera Una Oposición Entre educación Especial Y Inclusión Que incluso En algunos momentos Hizo que Algunas personas Trataran De que se acabaran Incluso Las facultades De educación Especial Porque se consideraban Contrarias A la educación Inclusiva Muchas gracias Y perdonen Lo largo Que hablé Tengo que decir Que no hay Ninguna duda Pues De mi parte En que por supuesto El ascenso De la profesora Livia Es más que merecido Y lo muestra Mucho este trabajo Que ella ha presentado Y que construyó En compañía La profesora Dora Manjarres Gracias Muchas gracias Muchas gracias Profesor Rafael Entonces De acuerdo A su intervención El concepto Es favorable Vamos a darle El uso De la palabra A la doctora Liliana María Echeverry Jaramillo Evaluadora externa De la Universidad Desde adelante Profesora Liliana Muy buenos días Para todos y todas Complacida De estar En este encuentro En este momento Digamos Histórico Y Y de esa historia A propósito Del título Del artículo Y sus categorías Inicialmente Quiero Manifestar Mi reconocimiento Profesional Y académico A las profesoras En la presentación De este artículo Y muy especialmente A la profesora Lidia Que hoy Nos lo presenta De otra manera Y de esa otra manera También nos da La posibilidad De hacer articulaciones Pero también De pensarnos En continuar Un poco Con la reflexión Siguiendo Un poco También La intervención Del doctor Rafael Diríamos Que Que este Es un momento Diríamos También Histórico Para A propósito De su Sugerencia De continuar El debate De poder Comprender Lo que ha significado La educación Especial En Colombia Hay un reconocimiento Explícito Con esta Estructura Del texto Yo cuando Hice lectura Del artículo Del texto Y acá En la presentación De la profesora Lidia Yo siempre Me pregunto Todo el potencial Y en qué Y en qué momento Y a qué hora Se hizo Todo esto Porque sabemos De las múltiples Funciones Y actividades Que cada uno De nosotros Como académicos Formadores Y profesionales Tenemos En nuestra Vida cotidiana El valor En sí mismo De este texto Se sitúa En Recoger Lo que ha sido Un poco La historia De nuestra Vida Educativa Dirigida a las personas Con discapacidad Cierto El reconocimiento Y la ubicación De cada uno De estos momentos Y muy particularmente De estos De estos tres elementos Históricos Pero también Las dimensiones Que lo atraviesan La persona Con discapacidad El contexto Los sujetos Y los actores Sabemos Que en este momento Estos tres Elementos Y dimensiones Que Atravesaron Como todo El ejercicio Investigativo Y Mi reconocimiento Nuevamente Diríamos Que son Dimensiones Que en este momento Nos pone a pensar A nosotros Los académicos Y quienes Hemos estado En este momento Al frente De la formación De los maestros Y de los licenciados En educación Especial A pensar En estas dimensiones Y yo diría De manera Respetuosa También Incluir Un componente Político Cierto Y que en este momento Los debates También Y esa sugerencia Que hace el doctor Para continuar Nuestras discusiones Diríamos Que han creado Mayor controversia Y tienen que ver Un poco Con la jurisprudencia Las normas Pero también Un poco En el contexto De lo político Es reconocer También Que estamos En un Momento De historia Y de las tradiciones Que hemos tenido Las instituciones De educación especial Y en particular Las facultades De educación En la formación De maestros Y más En este campo Para recoger Lo que Lograron Estructurar Metodológicamente Y estructuralmente Este documento De manera Rigurosa Académica Y metodológica Para Tener un contexto De lo que ha sido Nuestra Nuestras propuestas Y nuestra educación Especial En el contexto Colombiano Pero también Las posibilidades Que de allí Se desprenden ¿Sí? Entonces Uniéndome También A los comentarios Del doctor Rafael Y en La escucha De la profesora Lidia En su intervención Que fue Magistral Implecable Muy rigurosa Y que logró En la presentación También Dar cuenta De toda La estructura Del texto Pero también Del procedimiento Metodológico Sistemático Investigativo Que hicieron Ambas profesoras También En esas Discusiones Y la situación Que en este momento Estamos viviendo Yo tengo Una pregunta ¿Cierto? Y esa pregunta Está situada Un poco Ya sabemos Del valor Académico De la importancia Que tiene En este momento Histórico De nuestros propios Desarrollos Cómo se ha Difundido Un poco Más allá De lo que Significa La revista Cierto Y un poco Como en la base Cómo se ha Manejado La circulación De este Importante texto A propósito De las discusiones Reflexiones Y proyecciones Que nosotros Podemos tener Como formadores De formadores En el campo De la educación Especial Reconociendo Enormemente El valor Académico Científico Metodológico Investigativo Que tiene Este texto Porque sabemos También Que Hay un Compromiso Decidido Allí Implícito En Este ejercicio De investigación Pero también Tenemos un compromiso Con la formación De estas nuevas Generaciones ¿Cierto? Entonces Mi reconocimiento Y destacar Lo impecable De su estructura Vuelvo y reitero Pero también Es relacionado Con esa contribución Al campo De la educación Especial en Colombia Pero también De la formación De educadores Sabemos Sabemos Que en la medida En que este texto Libro Y artículo Que se puede Convertir En Diríamos En el epicentro También De discusiones De otro orden Pero también En el soporte De nuevos De nuevas Investigaciones Tanto para el campo De la educación Especial Y otras Ciencias De la educación Que nos han Acompañado A nosotros En la formación De educadores Especiales Es seguir Un poco En la construcción Reconstrucción De estos hitos Que ustedes Allí Establecieron Entonces Mis felicitaciones Profesora Lidia Y Estoy totalmente De acuerdo Con el profesor Diríamos Que este es Un espacio Formal Pero también Esta formalidad Para nosotros Como académicos Se convierte En otro Compromisos Compromisos Implícitos Y explícitos Para seguir En este proceso Entonces Mis felicitaciones A ti En esta presentación Igualmente De la profesora Dora Por este Importante Contribución En el Campo De la Investigación Académica Y educativa Pero también Para nosotros Nosotros Como académicos Y por último También Quería referirme Un poco Si bien Acá hay unos retos Ya de manera Implícita Y explícita Que ustedes Dieron a conocer En el texto Y en esta intervención Y en esta presentación También es un poco Cuáles serían Nuestros retos Como académicos A propósito De lo que De este texto Y de De esas discusiones Y Que se desprenden De Del cierre Que hiciste Con tu presentación Muchísimas gracias Por la escucha Y la participación Muchas gracias Profesora Liliana ¿Me podrías Confirmar Si Obviamente Después de la intervención Pero nos confirma Por favor Si ratifica El concepto De valor Si ratifico ¿Qué? Perdón El concepto De valor Ratifico El concepto De valor Eso significa Que doy Plena Y estoy convencida Que la profesora Lidia Tiene Todas las condiciones Cualidades Académicas Profesionales E investigativas Para Su ascenso ¿Sí? Lo ratifico Plenamente Muchas gracias Profesora Liliana Esto hace parte De las dinámicas Que estamos hoy Muy bien Continuando Vamos a darle El uso de la palabra A la doctora Carolina Hernández Bambuena Evaluadora Interna De la Universidad Pedagógica Y su profesora Adelante Bien Buenos días A todos Buenos días Profesora Livia Gracias Por Compartirnos De manera Tan ¿Cuál sería La palabra? Tan asertiva Y tan interesante Además Lo que Lo que El documento Ya De por sí Trae Desarrollado En la revista Colombiana Educación Yo quisiera Ya como en este papel De jurada Resaltar Ese valor teórico Y pedagógico Que tiene la revisión Que presenta La profesora Las reflexiones Que venimos Deje mucho De las reflexiones Que ellas han venido Construyendo En su formación Profesional Y bueno Y es un inicio Seguramente Tienen muchas más cosas Que decirnos Que más adelante Podremos también Ver publicadas En otro tipo De productos Como aportes Y los procesos Como aportes innovadores Yo resalto Que la revisión Realiza un paralelo Entre los acontecimientos Internacionales Y lo que sucede Particularmente En Colombia Haciendo un énfasis Importante En las diferencias Lo que para mí Da cuenta De ese reconocimiento Particular De este contexto Colombiano Por otro lado No solo hace Una revisión Histórica De los procesos Educativos De las personas Con discapacidad Sino que se plantea Reflexiones Importantes Desde los sujetos Desde el contexto Y en particular Desde la responsabilidad De los diferentes Autores Actores Perdón Tengo que resaltar Además Que Pues A mi manera De ver Es un análisis Imparcial Es un análisis Imparcial Con el que Se abordan Los diferentes Momentos Históricos Y los aportes Teóricos Correspondientes A cada A cada época Lo que permite Para mí Un acercamiento A la historia De la discapacidad En Colombia Sin sesgos Y sin prejuicios Que permite Comprender Cada contexto E identificar Sus posibilidades Y yo En ese sentido Pues tendría que decir Que mi concepto Claramente es favorable Para el propósito Del ascenso De categoría De la profesora Lidia Solo tendría Una pregunta Yo quisiera cerrar Con una pregunta Que no es tanto Al artículo Sino a la autora En este momento A las autoras Pero es la profesora Lidia La que lo está Representando En este momento El artículo En particular Responde A una revisión Sistemática De referentes Históricos Teóricos E investigativos ¿Sí? Últimas tres décadas Estamos hablando De la educación De personas Con discapacidad En Colombia A mí me llama La atención Que los referentes Investigativos Tengan una representación Tan bajita En esa cantidad De documentos Que ustedes Seleccionan En todo este proceso De búsqueda De sistematización Me parece Que es muy bajita La representatividad De esos documentos En relación A los otros Documentos Y entonces Me queda la pregunta Que sería La que Esperaría Que la profesora Tuviéramos tiempo De poderla Escuchar ¿Cuál es qué? Maestra ¿Qué serían Las razones Que podrían Explicar Ese aparente Bajo interés De la investigación O de los profesionales Relacionados Con la educación Especial Frente a la educación De las personas Con discapacidad Esa sería Mi pregunta Maestra Muchas gracias Gracias profesora Carolina Por favor Nos ratifiques Si el concepto Es favorable O no Y ya le damos El uso Muchas gracias El concepto Es favorable En el marco Del ascenso De categoría De la docente Lidia Vélez Muchas gracias Profesora Carolina Profesora Lidia Tienes el uso De la palabra Para referente A las apreciaciones De los Trece Valores Ok Muchas gracias Miguel Gracias Carolina Pues las gracias A los A los tres Jurados A los tres Colegas Por sus palabras Por sus apreciaciones Por su valoración Que siempre termina Siendo más Más amplia De lo que uno Alcanza A dimensionar Bueno En primer lugar Voy a responder A las preguntas De la profesora Liliana Sobre Cómo se ha difundido Este texto Entonces pues Aquí tendría Que decir Que la Revista Colombiana Educación Está en Diferentes Bases De datos Últimamente O más Recientemente Está en La base Escocos Lo cual Amplía La circulación Esta Es una Revista Que ya Tiene Una circulación Electrónica Lo cual Permite Un acceso Mucho Más Si se Quiere Rápido Fácil Para cualquier Persona Entonces creo Que el tema De 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 la Revista En la presencia De las bases De datos En que está Pues La hace muy Asequible Para cualquier Persona Que lo quiera Que la quiera Consultar Y en segundo Lugar Pues está Es un texto Que estamos Utilizando En diferentes Asignaturas O espacios Académicos Que es la denominación Que nosotros Tenemos Aquí dentro De Dentro de La licenciatura En educación Especial Como material De estudio De reflexión De elaboración De ensayos Entonces Ese es como Como hasta el momento La forma en que lo hemos estado difundiendo Pero creo que En razón a lo que dice Rafael y Carolina Pues Seguramente Debíamos hacer Otro tipo de discusiones Al interior De nuestro programa E incluso al interior De 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 la Universidad Pedagógica Nacional En principio Sobre Sobre el texto Y sobre los contenidos Del artículo Como tal Bueno Sobre La La pregunta Particular De la profe Carolina Pues aquí Tendría que decir Sobre por qué Es tan bajita Los documentos De carácter Investigativo Pues en principio Los artículos Los que la profesora Y yo Elegimos Para hacer El análisis Y para hacer La reflexión Pues indudablemente No son todos Los que Encontramos Ni todos los que hay Los que fueron seleccionados Pues cumplían Con los criterios De búsqueda Que nosotros Nos planteamos Para poder hacer Una Una reflexión Desde una Delimitación De unos documentos Para analizarlos De una Forma profunda O con un carácter Profundo Y no No teníamos Pues como la posibilidad De De Seleccionarlos Todos Y no poder hacer Un análisis A profundidad Es decir Nuestro Nuestro propósito Era hacer Un análisis Profundo Y eso Delimita Pues un número De De artículos O de textos Específicos Y también Hay que decir Que esos Textos Que seleccionamos Tenían Los elementos Más importantes O recogían O ilustraban O planteaban Los elementos Que nosotros Seleccionamos Como Justamente Como las categorías Que ustedes Mencionaron Ahora Y que en términos Investigativos Pues Fueron los que Nosotros Dispusimos Al inicio De la Del estudio Que realizamos Pero Adicionalmente A eso Pues creo Que esta Muy probablemente Esta conversación La La tuvimos En algún momento Con la profesora Carolina Y bueno No sé Si la tuvimos En otros espacios O estaban Otros colegas Ahí Y es Algo que yo Una Una hipótesis Que tengo Sobre las Investigaciones En educación Especial Particularmente Y es Que nos Hemos Dedicado Nuestro estudio No Tiene que ver Directamente Con la formación De los educadores Especiales Aunque por supuesto Como ya Rafael y Liliana Lo expresaban Pues toca Directamente Lo que hacemos Nosotros Como maestros De los Cinco programas De licenciatura En educación Especial Que tiene Este país Y es que Nos hemos visto Tan amenazados Porque no No es No lo sentimos Rafael Que esa amenaza Ya desapareció Sino que en este momento La sentimos O nos sentimos Más Vulnerables Ante Justamente Ese pseudo Debate Que tú Expresas Muy bien Sobre La La importancia La pertinencia De la continuación De la educación Especial Como formación Que es Diferente O sea Los planteamientos Son distintos A La educación Especial Como modalidad Educativa Que ya no existe Que dejó de existir Hace muchos años Que sin embargo Mucha gente Nos sitúa Todavía En ese mismo lugar Pensando Que desde Una postura Muy Asistencialista Protectora Si se quiere Estamos formando A los educadores Especiales En En estas Cinco universidades Y pues Particularmente En nuestra Querida Universidad Pedagógica Nacional Entonces Ha sido En los últimos Años Un tiempo De tanta De encontrar La defensa Y el lugar De la formación De los educadores Especiales Que Pues Probablemente No sé si muchas Pero diría Que una parte Importante De las investigaciones Han estado Dirigidas A eso Justamente A no perder El lugar De la formación De los educadores Especiales En Colombia En Colombia A Reconstruir Que esa es la otra Apuesta Que surge Justamente De este primer Resultado De este artículo Donde queríamos Y teníamos Y teníamos toda La intencionalidad De hacer Ese análisis Y esa descripción Con la mayor Profundidad Que pudiéramos En términos De las capacidades Que daba Este primer estudio De estos hallazgos Estas reflexiones Y este análisis Por supuesto Para Articularlo A las reflexiones Y como Liliana Lo decía ahora A esos otros compromisos Que trae Ser Maestro De una Licenciatura En educación Especial En este país Entonces Creo que Otra de las razones Es justamente La dedicación A otro tipo De Investigaciones Que nos den Elementos Para Ubicar el lugar De la educación Especial Que para el caso De la Universidad Pedagógica Nacional Es la educación Especial Como campo De estudio Entonces Hemos estado Dedicados A reconstruir O a construir Ese campo De estudio Que nos Diferencie De lo que es La educación Inclusiva Y que nos Diferencie De lo que fue En su momento Una modalidad Educativa Para lo que Significa La formación De los Educadores Especiales Por supuesto Ese Nombre Educación Especial Trae una Historia Y esa Es probablemente La razón De mayor Fuerza Por la cual Ese debate Del que Rafael Precisaba Se sigue Dando De una manera Tan fuerte Y tan negativa Frente a la formación De los Educadores Especiales Por supuesto No es una Una visión De la De toda La sociedad Pero si Es un Una Crítica Bastante Fuerte Bastante Difícil Bastante Compleja Que evidentemente Pues afecta La formación De los Educadores Especiales Afecta Los Programas Los cinco Programas Y pues Como Resultado De este Primer Acercamiento Que hicimos Con este Estudio Pues se han Venido dando Ya lo que Seguramente La mayoría De las Personas Que están Aquí Conectadas Han visto La serie De la Educación Especial En Colombia Que ya Hemos Iniciado En Conjunto Con la Universidad De Antioquia Justamente Por estas Tensiones Y por Este Punto De Vulnerabilidad En Que Actualmente Se encuentran Los Programas De Formación Entonces Comprendo La Pregunta De la Profe Carolina Más En Un Sentido De Que Sigue Siendo Una Necesidad Y Un Compromiso Que Sigamos Investigando Sobre Todos Estos Temas Y Sobre Todo Sobre Los Temas Que Nos Hacen Reconstruir Y Aportarle A La Educación Especial Como Campo De Estudio Que Es La Apuesta De Aquí En Adelante También Muchas Otras Cosas Y Como Ella También Lo Decía Hay Otros Escritos En Camino Que Esperamos Compartir Con Con Las Comunidades Educativas Y Particularmente Con La Comunidad Educativa Interesada En La Formación De Los Educadores Especiales Y En La Educación Especial Como Campo De Estudio Para Para Pues Continuar Digamos Fortaleciendo Ese Campo Delucidando Todas Estas Tensiones Y Hacer Unas Apuestas Que Nos Permitan Aportarle A Las Personas Con Discapacidad A Sus Familias A La Sociedad En General Y Pues Por Supuesto Al Sistema Educativo De Nuestro País Muchas Muchas Gracias No No sé Si hay Algo Más Que Quieran Preguntar O Si Queda Clara Ahí Las Respuestas O Si Quieren Que Amplie Algo Más Muchas Gracias Profesora Livia Bueno Pues Repito La Pregunta La Profesora Livia A los Evaluadores Si Quedan Claras Las Intervenciones O Si Desean Agregar Alguna Apreciación Adicional A Los Interrogados Expuestos Por La No Perfectamente Livia Muchas Gracias Gracias Lili Muchas Gracias Maestra Si Para Mí También Fue Suficiente La Aclaración Creo Que Compartimos Muchas De Las Perspectivas Que Tenemos Frente A La Importancia De La Investigación Entonces No Nada Más Que Decirle Felicitaciones Gracias Claro Si Por Mi Parte También Muchas Gracias Y Felicitaciones Livia Gracias Rafa Muchas Gracias Claro Que Sí Muchas Gracias Bueno Por Parte De Los Evaluadores Muchas Gracias A los Tres A la Evaluadora Interna A los Tres Evaluadores Por Sus Intervenciones Y Podemos Concluir Que De acuerdo A los Conceptos Que Nos Brindaron En La Mañana De Hoy Pues Son Favorables Y De Esta Manera Continuar Con Los Trámites De Ascenso En Categoría De la Profesora Livia Vélez Antes De Pasar Al Cuarto Punto Que Es El Espacio Para Intercambio Con La Comunidad Académica Pues Queremos Decirle A la Audiencia Que En nombre De la Universidad Pedagógica Nacional Felicitamos A la Profesora Livia Por Cuanto Estos Reconocimientos Hacen Parte De La Qualificación De Nuestros Maestros Para Continuar Con El Desarrollo Y Misión De La Decirle A los Tres Evaluadores Que El Acto De Hoy Se Recoge En Un Acta Que Debe Ir Firmada Por Quien En ellas Intervinieron Que Son Los Tres Evaluadores Y La Doctora Gina La Secretaria General De La Universidad Entonces Les Pido Un favor En Contados Segundos Van A Tener En Su Correo Para Que Por favor No La Firmen Y De Manera Digital No La Devuelvan Scania Al mismo Correo Agradecerles Mucho Hasta Este Punto No No Sé Si Me Voy A Salir Del Protocolo O Algo Pero Bueno Sería Importante Que Todos Escucháramos El Texto De No Sé Si Está Dentro De Los Protocolos Cierto Para Que Todos Tengamos Como Un Poco Conocimientos Sobre La Estructura De Esta Acta Para El Cierre Claro Que Sí Muchas Gracias Claro Que Sí Voy a Voy a Leerla En Unos Momentos Permítame Un Segundo Mientras Tanto Mientras Que Leamos Lectura Pues Para No Desorganizarnos Del Orden Del Día Voy A Pasar El Espacio De Cambio Señora Cuéntame Tranquila No Que Perdón Si Fui Desobediente Desordenada No 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 Pero Es decir Este es un Acontecimiento Para La Profe Que La Acompañamos De Corazón Pero También Para Sus Colegas Y Es Importante Pues Que Se Difunda Cierto Tranquila Profe No Hay Ningún Problema Mientras Tanto Yo Ya Le doy Lectura Al Acta Recoge Todo Lo Que Ha Sucedido Esta Mañana Claro Que Sí Dar La Importancia A este Acto Para Nuestros Profesores Muy Muy Importante Entonces Ya La Voy A Leer Continuamos Con El Cuarto Punto Que Es El Espacio Para Intercambio Con La Comunidad Académica En Este Punto Pues Le pido A la Audiencia A las Personas Que Para Hacerlo De Manera Organizada Si Tienen Alguna Palabra Felicitación Para La Profesora Libia Pues Nos Regalen En La Aplicación Su Mano Arriba Y Si No A Través Del Chat Por Favor Coloquen Sus Mensajes La Profesora Libia Nos Va A Estar Leyendo Y Yo Con Gusto También Los Voy Levanten La Mano Y Yo Les Doy El Uso De La Palabra Mientras Esto Pasa Voy A Dar Lectura A La Acta Entonces Atentos Voy A Es Más Voy A Proyectarla Para Darle Lectura Que Quede La Evidencia Un Momento Por Favor Bueno Ya Aquí Estoy Proyectando El Acta Voy A Darle Lectura Universidad Pedagógica Nacional Sustentación Pública El Artículo Pública Revista Indexada Tipo B La Educación De Los Subjetos Con Discapacidad En Colombia Abordajes Históricos Teóricos E Investigativos En El Contexto Mundial Y Latino Americano Para El Ascenso De Categoría De Profesor Titular De Livia Vélez La Torra Fecha 16 De Abril De 2021 Lugar Canal Institucional De La Universidad Pedagógica Nacional Siendo Las Diez Perdón Acá Hay Un Error Sillo Ya Lo Correímos Siendo las Diez De La Mañana Del Dieciséis De Abril De 2021 Con La Presencia Del Doctor Rafael Pavón García Investigador Y Consultor Independiente La Doctora Liliana María Echeverry Jaramillo De la Universidad de Antioquia Y La Doctora Carolina Hernández Valbuena De la Universidad Pedagógica Nacional Quienes Actuaron Como Evaluadores Del Artículo Público A Un Revista Indexada Tipo B La Educación De Los Sujetos Con Discapacidad En Colombia Abordajes Históricos Teóricos E Investigativos En el Contexto Mundial Y Latinoamericano Y Como Jurados De La Sustentación Pública A cargo De la Profesora Livia Pénez La Torre De la Facultad de Educación Quien Solicitó Ascenso De Categoría A Profesor Titular Se Dio Inicio Al Acto Académico Público Previsto En Númeral Sexto Del Artículo Cuarto Del Acuerdo 005 De 2003 Del Consejo Académico Por el cual Se Establecen Los Criterios Y Procedimientos Para La Evaluación Del Trabajo Requerido Para ascender A Una De las Categorías De Profesor Asociado Titular Una vez Instalada La Sesión Se Concedió El Uso De La Palabra De La Profesora Livia B Lula Torre Quien Procedió Con La Presentación Actos Seguidos Escuchó El Concepto De Los Jurados Quienes Se Evaluaron Previamente El Trabajo Inicial De La Siguiente Manera Doctor Rafael Pavón García El Concepto Global Es Favorable Doctora Liliana Perdón Acá Doctora Liliana Echeverry Jaramillo El Concepto Global Es Favorable Doctora Carolina Herrera Hernández Valbuena El Concepto Global Es Favorable Posteriormente Se dio Un Espacio De Tiempo Para Que La Comunidad Académica Hiciera Preguntas Y Comentarios Alrededor De Los Planteamientos De La Profesora Liliana Bel Lator En Constancia Firman Quienes Participaron En El Acto Y Tenemos A Continuación Los Nombres De Los Tres Evaluadores Y El Nombre De La Doctora Gina Sin General Entonces Este Es El Tentación Que Acabamos De Leer Para Los Asistentes Y Los Evaluadores Cabe Pues Cabe Aclarar Que Esto Con gusto Cabe Aclarar Que Esto Es Académico Donde El Resultado Es Un Acto Administrativo Mediante Acuerdo Firmado Por El Presidente Del Consejo Académico Y La Secretaría General Para Poder Finalizar Como Tal El Acto De Ascenso De Categoría De La Profesora Livia Entonces Siguiendo Con El Orden Del Día Agradezco Las Manitos En La Aplicación Para Poder Dar El Uso De La Palabra Y De Esta Manuela Llegar Al Final De Nuestro Evento Profesora Dora Manjarres Adelante Bueno Muchas Gracias Primero Felicitar A La Profesora Livia Sé Que Es También El Resultado No Solamente De Un Proceso Que Se Desarrolla Anterior Sino También De Esfuerzos Realizados Desde Su Tesis Doctoral También Que Aportaron Mucho También Al Estudio Felicitarla Y Nada Decirle Que Ahí Vamos Como Coequiperas Pienso Que Hoy Las Retroalimentaciones De Los De Los Evaluadores Fueron Muy Importantes También Para Este Camino Y Este Camino Que Hemos Emprendido Y Este Objetivo Que Hemos Emprendido De Poder Resituar La Educación Especial Y Bueno Poder Mirar Como Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Educación De Las Personas Con Discapacidad Entonces Pues Felicitaciones Y Nada Lo que Nos Queda Es Mucho Todavía Por Recorrer Para Poder Proyectar Proyectar Muchos Avances También Al Respecto Un Abrazo Y Felicitaciones Profe Gracias Durita Muchas Gracias Adelante Profesora Diana María Caicedo Sí Ya Buenas Tardes Para Todos Los Presentes Y También Felicitar A La Posición Al Lidia Por Por Este Gran Mérito Me Presento Pues Yo Soy Estudiante En Una Maestría En Educación Y Pues También Mi Tesis Se Relaciona Con Esta Población Entonces La Pregunta A La Profe Un Poco En Ignorancia Es En Cuanto Al Término De La Palabra Discapacidad En Algunos Escenarios Lo Toman Como Una Palabra Muy Brusca O A A veces No Apropiada Entonces Se Está Como Modificando Pasando A Términos Como Personas Neuro Diversas O Diversidad Funcional O Personas Con Habilidades Especiales Entonces Frente A Estas Definiciones O Nuevas Palabras Pues Dirigiéndonos A Esta Población Que Opinión Le Merece O Que Términos Para Usted Como Que Se Relacionan Más O Por Que No Utilizarlos En Este Como En Esta Presentación Gracias Profesora Diana Muchas Gracias Qué Buena Pregunta Pues Particularmente Pues Tengo Que Decir Lo Siguiente Primero Está Como Rafael Lo Mencionaba Ahora La Convención Internacional De Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad En La Cual Colombia Tuvo Una Representación Importante Como La De Muchos Otros Países En La El 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 Convención Y Las Personas Con Discapacidad Que Hicieron Que Elaburaron Esa Convención La Cual Colombia Ha Acogido Como Nación Decidieron Llamarse Personas Con Discapacidad Ese Fue El Término Que Ellas Mismas Decidieron Utilizar Para Que También Todos Los Demás Nos Refiriéramos A Ellos Con Ese Término Entonces Para Mí Esa 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 La Máxima Idea El Máximo Criterio Para Utilizar El Término Persona Con Discapacidad Es Un Término Elegido Por Las Comunidades Elegido Por Las Poblaciones Con Discapacidad Elegido Por Ellos Mismos Y En Términos Normativos Pues En Nuestra Ley 16 18 Donde Se Concretan Todos Los Derechos De O Se Concretan Derechos De La Convención Internacional Pues Por Supuesto Se Acoge El Concepto De Persona Con Discapacidad Más Allá De Lo Normativo Y De Que Las Personas Con Discapacidad Eligieron Mayoritariamente Ser Llamadas Así Llamarse Así Que Las Llamáramos Así Creo Que Nunca Hay Un Concepto Profe Diana Que Deje Contento Y Satisfecho A Todo El Mundo Y Que En Ese Concepto Se Recojan Los Intereses Las Expectativas Que Tienen No Solamente Las Personas Con Discapacidad Sino Los Profesionales Las Familias Los Académicos Los Investigadores Que Hacemos Parte De Esta Gran Comunidad Entonces Siempre Hay Nuevos Términos Nuevos Conceptos Yo Prefiero Quedarme Con Este Porque De todas Maneras Cuando Miramos Ese Concepto De Discapacidad Visto Desde El Modelo Social De La Discapacidad Donde No Se Asume Que La Persona Tiene Una Problemática Que Tiene Que Resolver Que Es Una Persona Disminuida O Que Es La Licenciatura Para Ser Y Estar En El Mundo Que Eso Eso No Le Resta Todas Las Otras Características Que Tiene Como Personas Es decir Tener Una Condición Particular De Discapacidad No Lo Define Como Persona Es Una Parte Es Una Condición Con La Que Probablemente Tendrá Que Vivir Su Vida Pero Que Además De Eso Están Toda Una Cantidad De Desarrollos Personales Igual Que Cualquier Otro Ser Otro Ser Humano Entonces Visto Desde El Modelo Social Pues La Persona Con Discapacidad Es Una Persona Con Capacidades Que Al Ponerse En Relación Con Los Contextos Con Los Contextos Cercanos Desde La Familia La Escuela El Trabajo La Sociedad En General Se Enfrenta A Dificultades Para Participar Para Convivir Pero Que Esa Sociedad Por Eso Es Tan Importante Hoy Día Lo Contextual Y Por Eso Fue Una Una Categoría Para Nosotros Tan Importante Porque El Contexto Cobra Toda La Relevancia En Este Momento Histórico De La Definición De La Mirada Que Hacemos Hacia La Persona Con Discapacidad Entonces Ese Contexto Es El Que Tiene Que Replantearse Las Formas En Que Asumido La Presencia De Las Personas Con Discapacidad Identificar Y Determinar Dónde Están Esas Barreras Y Dónde Puede Posibilitar Otra Cantidad De Oportunidades Para Que Las Personas Simplemente Puedan Estar Participar En Su Máxima Expresión De Sus Capacidades Y De La Convivencia En La Diversidad Humana Entonces Esa 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 Por La Cual Yo Me Quedo Con Ese Concepto Y Pues Creo Que Hay Una Multiplicidad De Conceptos Los Que Usted Mencionó Y Otros Tantos Defendidos Por Diferentes Grupos Asociaciones Movimientos Asociativos Pues Que Los Respeto Y Pues Que De Todas Maneras Cada Quien Tiene Unos Unos Intereses Unas Dinámicas Y Unos Propósitos Distintos Al Al Marcarlos Pero Me Quedo Con El De Discapacidad Visto Desde Una Perspectiva Y Una Mirada Distinta De La Persona Con Discapacidad No Lastimera No Asistencialista No Limitada No 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 Marginada Y Que No Tiene Que Estar Excribida Simplemente Es Una Condición De La Persona Que No La Define Sino Que La Definen Otras Muchas Cosas Más Como Cualquier Como Cualquiera De De Otros Que No Tienen Identificado No Tienen No Tienen La Etiqueta Digamos De Tener Discapacidad Siempre Creo Que Cualquier Término Etiqueta Pero Igual Las Cosas Los Aspectos Y Los Grupos Particulares O Por Características Particulares Hay Que Denominarlos De Alguna Manera Gracias Profe Diana A A Profe Gracias Gracias Profesora Livia Gracias A Las Personas Que Han Intervenido Bueno No Tengo Ninguna Manito Arriba Miguel Perdóname Me dice El Profe Rafael Que El Tins Lo Sacó Dice El Profe Rafael Que El Tins Lo Sacó Bueno No Veo Bueno Igual Profe Ya Tenemos Los Conceptos Ya Tenemos Los Conceptos Ya Leímos Y Entramos A la Parte Final De Nuestro Evento Del Día Hoy Que Es el Quinto Punto Cierre Del Evento Profesora Livia Para La Audiencia Para Podernos Ir Despidiendo Del Día De Hoy Miguel Gracias Bueno Agradecerles Nuevamente A Los Que Estuvieron Hoy Acompañándome En Este Momento Que Ya Dije Pues Es Muy Importante Para Un Profesor De La Universidad Pedagógica Nacional Y Pues La Compañía Que He Tenido De Ustedes En Este Trasegar En La Universidad Y Además Decirles Que Esto No Es Solamente Es Escribir Un Artículo Hacer Un Estudio Hacer Un Doctorado O sea Todas Estas Cosas Que Se Van Articulando Y Que Se Van Tejiendo En La Vida Profesional Pues En Mi Caso Particular Y Creo Que En El De Muchos Otros Es Algo Que Realmente Tiene Que Ver También Con 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 La Vida Personal Con Con Que Esto Impacta La Persona Que Uno Es Las Transformaciones Que Uno Ha Tenido Que Hacer Es Es decir Yo Me 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 Formé Como Licenciada En Educación Especial De La Universidad Pedagógica Nacional En Tiempos En Los Que Ni siquiera Se Hablaba De La Integración Entonces Creo Que También Esto Es Una Una Apuesta Y Una Postura Personal Que Uno Tiene Frente A La Vida Frente A Los Sucesos Frente A Las Personas Y Que Uno Toma La Decisión De Si Se Queda En Un Punto Particular Si Se Cierra Digamos A Las Apuestas A Las Dinámicas A Los Movimientos Que Y De Tiene Tiene De Tiene De Todo Ese Proceso Muchas Gracias A Todos Muchas Gracias Profesora Livia Por Sus Palabras Bueno Entramos En La Etapa Final De Este Evento Desde La Secretaría General Agradecemos Nuevamente A Toda La Audiencia Por Participar También Agradecemos A Los Tres Evaluadores Por Su Presencia En Este Acto Y Sin Más Pues Nos Despedimos A Todos Muy Buena Tarde Profesora Livia Felicitaciones Nuevamente Y Que Tengan Un Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Por la Invitación Felicitaciones 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 A ustedes Un abrazo Que Se Envíe Gracias 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 Miguel Hasta Luego Envío Ya Enseguida Entonces Envío El Acta Firmada Muchas Gracias Gracias Congelado Gracias 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 Lucho Gracias Gina Muchas Gracias Miguel Quedaste Congelado Aquí Aquí estoy Aquí estoy Profe Sí Quedaste Así Con el Micrófono En la Mano Congeladito Miguel Pero acá Estamos Tú me Puedes Mandar La La Grabación Puedo Acceder A la Grabación Profe La Vamos A Sí Claro Sí Claro Que Sí La Vamos A Enviar Recursos Educativos Para Que La Suban Ah Bueno Sí Porque Porque Quisiéramos Escuchar Como Algunas De Las Retroalimentaciones De Los Jurados Con Unas Ideas Muy Interesantes Que Pues No Las Alcancé A copiar Sí Claro Yo La Secretaría General La Enviamos A Recursos Para Que Ellos La Publiquen En El Canal Institucional Número